Yo quiero el aplauso que se sienta para los granjeros del Coco que hacen su entrada. Recibimos también los cacataderos de Zenobí. ¡Alegría! Recibimos los multi también en este momento. Aquí están los cacataderos de Zenobí y decidimos vestidos de azul como el cielo que nos abriga esta tarde. ¡Plátano Power! Hace su entrada también el color de la libertad. ¡Que no dejen de expresar este aplauso para ustedes que están ahí en la parte de la gama, que es rojo! Aquí vienen ellos muy sonrientes y seguros. Y vienen con un canchanchan del público que los recibe con mucho ánimo esta tarde. ¡Que se sienta para todos, tengo el aplauso! ¡Que se sienta fuerte! ¡Que se sienta para todos, tengo el aplauso! ¡Que se sienta fuerte! ¡Que se sienta fuerte! la iniciativa para que esta actividad sea posible en este día. El deporte no solamente es el culto a la actividad física, el país necesita hombres y mujeres fuertes, sanos, físicamente aptos para inclusive defender la patria cada vez que sea necesaria. Y el deporte contribuye a que la mujer y el hombre se fortalezcan físicamente, pero además el deporte cultiva el elemento de la disciplina. Si usted no respeta a sus estrenadores, si usted no respeta la decisión de los árbitros, las decisiones de los dirigentes, usted no es un buen deportista. Desde ya pues, los invito a cada uno de ustedes a ser respetuosos de las reglamentaciones bajo las cuales nosotros nos regimos. Respeten las normas que están establecidas en todos los códigos para hacer este torneo. Que como dirigente deportivo de esta comunidad nos sentimos sumamente contentos. De verdad, que el trabajar vale la pena. A veces la gente dice que nadie se da cuenta del trabajo que uno realiza. Y de verdad, una de las razones por las cuales participé en este evento fue la grandeza que tuvo el presidente de los Juegos Nacionales, Edwin Medina, de dedicar este juego a una gran persona como Valentín Contreras y reconocer a uno de los grandes aportadores del deporte en la provincia, hermana Mirabán, como lo fue Alfredo Molina. Hoy un día muy especial para mi familia, para mi persona. Especial por tener la oportunidad de poder compartir juntos a todos ustedes momentos como esto en la tierra que me vio nacer. Aún más especial porque este torneo está siendo dedicado a una persona en el cual tenemos mucho que agradecer fruto de los trabajos que ha venido realizando en toda su trayectoria de vida en beneficio de todos nosotros. Y me refiero nada más y nada menos que al señor Valentín Contreras en el cual quiero que todos se paren y me den un fuerte aplauso al señor Valentín Contreras que se merece esto y mucho más. Gracias, Valentín, por todo tu apoyo. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín, por estar con todos nosotros. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín, por estar con nuestra familia y brindarnos tu amor. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín, por dedicarte al deporte, por el bien de todos nosotros. Gracias, Valentín. Muchas gracias, señor Valentín. Y decir que los 10 hermanos son uno para todos y dos para uno. Y no me dejan mentir la presencia, el apoyo de una gran parte de esos 10 hermanos. Ramón Contreras, licenciado en finanzas. El licenciado catedrático universitario Carlos Contreras Núñez, que lleva por nombre Valentín Antonio Contreras Núñez, implica, entre otros aspectos, transitar en un extenso camino, matizado por varias acnes. Valentín mostró desde muy niño un grado de madurez un poco común para la época. Cuanto más para el entorno en el que se desarrolla. El crecimiento es un gran valor de esta comunidad. La tierra se entrega. También queremos, nuestra tarde a ella, a Milani. Muchísimas gracias por ser parte importante de estos juegos. Es un momento especial porque diferentes líderes comunitarios también ser humanos. Una persona que más que entregada es solidaria. Y por eso esta tarde toda la comunidad ambitiana de Santa Ana, con digno amor y con digno caser. Al Señor, por darme de tantas bendiciones, permitirme ser parte de Edi Medina, de Doña Daisy, de su familia. Ser parte de una familia que es ejemplo porque ha demostrado que hay que trabajar, pero que como decía San Ignacio de Loyola, a mayor bondad recibida, mayor bondad dada. Y eso hace Edi Medina con todas nuestras comunidades. Que lo que van a jugar aquí, que van a disfrutar, van a disfrutar porque aquí hubo dirigentes que lucharon para que esta cancha esté aquí y para que los players estén aquí. Que los respetemos y siempre lo tenemos que reconocer. Me reconozcan hoy por un deber que yo debo cumplir con mis comunidades. Porque el que niega su origen, se niega a sí mismo. Y yo jamás negaré que soy de aquí, que soy de ustedes y que tengo que luchar por ustedes. Que Dios le bendiga a todos y que disfruten este extraordinario torneo comunitario de baloncesto hacia los Juegos Deportivos Nacionales. Muchísimas gracias a Valentín Contreras por esas emocionantes palabras. Vamos a llamar, por favor, a Harlin Santana. Y levanten su mano derecha. Juran conmigo, respetar los árbitros y respetarse unos a los otros. De no ser así, que Dios se lo tome en cuenta. Muchas gracias. Muy breve y rápido el aplauso para Harlin Santana con la juramentación. Se preparó porque es un momento grandioso en el que la provincia, hermanas Mirabal, se hace eco de esta y otras actividades. Ahí está el saque de honor, que se sienta ese aplauso, que se sienta fuerte ese aplauso. Ahí hacen los diferentes equipos el saque de honor. Y rumbo a estos Juegos Nacionales, así queda formalmente inaugurado este torneo deportivo. ¡A cada uno de ustedes!